Hola, hola amigos. Aquí estamos nuevamente con otro video. Estamos aquí en el lago de Coatepeque, en el restaurante Las Palmeras. Así que con esta bella vista iniciamos este video. Espero les guste. Como podemos ver, ahí los lindos cerros del lago de Coatepeque. Y ahí tenemos a los lancheros, a la asociación de lancheros del lago de Coatepeque. Quienes nos brindan un servicio de yecky y lancha cuando queramos venir a darnos un tour. Ahorita nos encontramos en el restaurante Las Palmeras, en el famoso ferry. Estamos aquí en el lago de Coatepeque. Esta es la belleza que tiene nuestro bello El Salvador. Así que cuando queramos venir a disfrutar, podemos venir a cualquiera de estos restaurantes. Miren qué rico ambiente el que se vive aquí. Bonitos lugares donde venir a disfrutar, en familia, con amigos. Miren qué rico! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, aquí pueden ver que hay un lugar bonito, familiar para venir a disfrutar. El restaurante Las Palmeras con su muelle flotante, con su ferry flotante. Y si quieren disfrutar de un rico y delicioso choco-banano, aquí lo pueden venir a disfrutar. Con las deliciosas gomitas. ¿Quieres probar? No, no sé. ¿Quieres probar? Sí. ¿Quieres probar? Sí. Oh, sí. Aquí tenemos semillas de marañón. Choco. Choco-bananitas. Maní. ¡Platanito! El delicioso coco rallado en dulce. Sí. Maní con piquete. Maní salado. Y el delicioso choco-banano. Con un rico guineo y chocolate derretido. Un rico guineo. Un rico guineo. Un rico guineo. Un rico guineo. Listo para disfrutar. No. No puedo comer mal en las cosas. No. Y ahorita amigos, nos vamos a disfrutar. Nos vamos a comer un delicioso choco-banano con... Y la cara. Pixi. Bien. De igual. Bien. Así que aquí no solo pueden comer mariscos, carnes, también pueden venir a disfrutar de un rico choco-banano. Choco. Miren. Aquí al gusto del cliente. Si quieren llevar un lindo recuerdo, también se lo pueden llevar. El restaurante Las Palmeras en el lago de Coatepeque. Y también si se quieren venir a dar un chapuzón en la piscina. Pueden venir con sus peques. En este rico ambiente familiar. Ahí podemos ver la tortuguita, la mascota del restaurante. Quesadilla de arroz y quesadilla. Así que también apoyemos a nuestros emprendedores. A nuestra amiga... Katy. Katy. ¿Qué vende, Katy? Rosas, naturales. Vaya. Quesadillas. Sombreros para hombre, para mujer, para niña. Vaya. Así que cuando quieran tener un detalle con la amiga, con la esposa, con la novia. Con la otra. Con la otra. Aquí está Katy a servicio de ustedes el restaurante Las Palmeras en el lago de Coatepeque. Búsquennos aquí. Va a ser un placer atenderles. Los dulcitos típicos. Quesadillas artesanales. Hay higos. Cocadita. Vaya y cuando quieran llevar higos. Cocadas. Dulce de leche. Dulce de leche. Tamarindo con chile. Vaya. Para engordar, para el sabor, para disfrutar con la familia, con los niños. Zapote con leche. Zapote con leche. Pueden buscarnos aquí en el restaurante Las Palmeras. Ayúdenos con estos laboriosos emprendedores que siempre están luchando día a día para sacar adelante a su familia. La deliciosa quesadilla. Ah, sí. Aquí está la quesadilla artesanal. Vaya, artesanal, amigos. Quesadilla de arroz con quesito. Vaya. Para que se den gusto en casa con la familia. Así que, aquí en el restaurante Las Palmeras nos pueden encontrar la fruta. Sí, le tenemos fruta, manguito, guayaba, guindas, jocotes. Pueden venir a disfrutar. Mamey. Paternas. Y amigos, este es el famoso ferry del lago de Cuartepec. Música. 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 Es muy hermoso, con todas las medidas de bioseguridad. Así que amigos, con esta imagen, terminamos nuestro video de este día. No se olviden suscribirse, compartir y darle like. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.